A quien dedico mis 10 inconformidades, ves los que hacen a llicos, aplico a mis contrariedades Oh santa, Inquisición, yo el quien suplanta, alguna desfunción que pone en su unión, aguanta Que posición acta, la suposición que redacta, que expresión compone con visión puple, facta No me castan, no, no les falta, contra este castano y les resalta con el honor Que impacta por el amor, exacta, notitacta, que impacta y redacta, estilo fundacta Acta de nacimiento en el suelo de...